Julio Gordio con Michael y Manuel, Tuti chequeate esto, estamos en la calle. La gente sabe que somos de la calle, esto es pa' que vacile, pa' que goce y lo guaye. Prenda los feeling en el medio de la calle, si sacamos los fuletes entonces no se desmayen. La gente sabe que somos underground, que somos de Carolina y que venimos quidao. Muévete tú que llevo el coco pelado, pa' que lo bailes conmigo bien apretado. Quiero que bailes más, quiero que fumes del fin y que arrebata y eso no lo dude. Al que no le guste que recoja y se mude, estamos en la de nosotros así que mami sacude. Pa' que te suelte y perreando tu sude, nos amanecemos que se tire los azules. Un par de enemigos buscando plomo, no tengo que hablarle ya tu sabes de donde somos. La gente sabe que somos de la calle, la gente sabe que somos de la calle, la gente sabe que somos de la calle. Mira como goza cuando traigo un mensaje. La gente sabe que somos underground, que somos de Carolina y venimos quidao. La gente sabe que somos de la calle, mira como goza cuando traigo un mensaje. Dos güeyes machos en una cueva no caben, a los brinca cuica dale flow ya tu sabes. Tú vete en baja socio vete suave, búscate un par de chamacas pa' que te las clave. Yo ando montao' en la nave, arrebatao' a humao' y no paso la llave. Chambón abajo y que los feelings no se apaguen, hoy nos amanecemos y que el perreo no se acabe. Ojalá el reggae no muera, mientras vivas lo mantén de arriba. Sabe que este Michael Kahn le canta a las nenas, así que reggae que viva y no muera. Ojalá el reggae no muera, mientras vivas lo mantén de arriba. Sabe que este Michael Kahn le canta a las nenas, así que reggae que viva y no muera. Mi reggaetón no se mueve, es lo que prefieren los hombres y las mujeres. Hace que fanáticos se desesperen y regresa Julio Voltio con muchos más amperes. De barrio, de caserío, somos anormales, suciedad no me señales si todos somos iguales. Aunque los oficiales y el gobierno tirijales, lo mío también vale, somos profesionales. Los policías jode, porque soy de la calle, eh. Los policías jode, porque soy de la calle, eh. Los policías jode, entonces de coach el jode. ¡Dale! Choc, choc, choc